Bueno, actualización de mi estado, podéis ver mi cara. Ay, qué noche más regular ha pasado. Quítale vos a eso, cariño. Nico lo tengo aquí con la otitis, que le mandaron lo de la gotita. Gordi, quítale vos a esto, que tengo que contar una cosa, mi vida. Y bueno, me sale aquí porque si no, hay Nico viendo sus cosas en la tele. Vengo que me he obligado a salir a un paseíto, digo que me doy un poquito el aire porque es que me he levantado fatal, súper congestionada. Ya ayer me encontraba chunga y con muchísimo dolor de cabeza, mucha congestión. Pero ya hoy es que cuando me he levantado es que no podía con mi cuerpo, un cansancio. Me ha recordado mucho a cuando he estado las dos veces que he cogido COVID. Me pican mucho los ojos, que también puede ser alergia, pero no dudo porque fue uno de los síntomas que yo tuve las dos veces que tuve COVID. Y bueno, he salido, he hecho una comprita de cuatro cosas, que últimamente estoy haciendo así también. Bueno, hace poco fui a Mercadona, pero como compré poquito, tenía que comprar, digo, pues voy a ir a comercio de barrio, que también me gusta, es de la carnicería, ahora os enseño. He comprado cuatro cosillas que hacían falta. Sí, Raúl. Aquí estamos. Trabajando. Trabajando. He puesto un pequeño adelanto en mi canal, pero... Que tenemos dos novedades. Toda que es la obra completa va a ser un vídeo especial. Vais grabando poco a poco, días que vamos haciendo. Eso. Y va a ir súper guay. Porque tenemos muchas novedades para nuestra casita, que me hace ilusión de iros contando y demás. Cositas que queremos hacer, pequeñas reformas y tal, que nos van a ayudar a tener más espacios al almacenaje. Es pequeña reforma, pero tú no sabes lo bien que nos va a venir, Ángeles. Sí, sí, sí. Increíble. Sí. Os vamos a enseñar cómo sacar espacio de donde parece que no lo hay. Y está ahí con el chico que está también con él haciéndolo y demás. Y bueno, mire, es que tengo un picón. Me he levantado hasta mañana. Mira, toda la parte de aquí a ella no se me nota mucho. Porque además me he puesto un poquito de quita ojera, porque es que me daba hasta vergüenza de llevar a los niños al colegio con esa cara. Pero era todo esto inflamadísimo de líquido, toda la parte baja de los ojos. Inflado, inflado. Me levantaba unos son súper inflamados, me picaban. En fin, bueno. Os voy a enseñar la comprita que he hecho. Vaya rachita. Vaya rachita. Mira que hemos pasado un invierno bastante decente. Y ahora, en mayo, de verdad. Mira, a Raúl le he comprado, que me ha recomendado en la de la farmacia, Naproxeno. Raúl, que es bastante más fuerte que el Ibuproxeno. Es uno al día, cada 24 horas. Me ha dicho que es... ¿Uno al día, cada 4 horas? Cada 24 horas. Es que voy a poner a sequer para que flipen. Que es bastante mejor. Voy a poner a sequer. Una tapita. En mi garbanzito, quizá ya que me salió un guiso de garbanzo. Espectacular. Bueno, lo tengo por aquí. Me salió un guisito de garbanzo. No toques mucho, que lo que queda de la olla es mío. Espectacular. De rico. Y... Es soportable el dolor. Sí, es soportable. Entonces, espérate un poquito y que te hagas efecto más... El dolor del hombre no es el mismo daño. Para que te haga más efecto para por la noche, Raúl. Cocina, que hacía falta. 6 de papel higiénico para el baño de abajo. Que se nos ha de terminar. Me gusta tener abajo y arriba para no tener que estar subiendo, bajando. Rollos de un sitio y de otro. Suavizante para el pelo que necesitaba. He cogido este de pantén. He cogido, que me pide el cuerpo, para que veáis, ¿eh? Digo, es que el cuerpo es sabio. Me pide el cuerpo frutas y líquidos. Y he cogido esta limonada fresquita, que tiene solo 23 calorías. Y contiene 6 limones exprimidos. Esta me gusta mucho, es don Simón. Agua, zumo de limón, trae azúcar, eso sí. Trae azúcar, no sé cuánto trae. Ah, bueno, mira, muy poquita. 5,6 gramos por cada 100 milímetros. Es poquita azúcar. Y edulcorante, vitamina C, en fin. Para cuando se me apetece, así un refresquito. Con hielo fresquito. Yo le pongo también unas rodajitas de limón. Este está muy bueno. He comprado plátano, porque ya os grabé la compra. Que compré ayer en la frutería muchas cosas por platanito. He comprado unas mini galletitas de estas que me gusta llevarles a veces al fútbol en una bolsita o para el cole, para el chiquitín. Son las pequeñitas estas que las pueden tomar. Dos cereales con leche o simplemente a él le gusta que se las metan en un tapete chiquitito. Y se las saco allí en el fútbol cuando va con los hermanos. Y se las ve, se las come muy bien. Se las ve a los amiguitos que también las suelen llevar. Y le gusta mucho. Y luego, en la carnisteria, esto es un súper que hay aquí también, que es cobirán. Es un cobirán. Ay, madre. ¿Veis? Es cobirán. Un bote de su gran pedaz, que me hacía falta para el baño de arriba. Y aquí la carne. A ver, voy a abrir la bolsita y os voy a enseñar, porque este cobirán tiene una carnicería espectacular. Y no es barata, pero bueno, tampoco es cara. Es normal. He comprado salchichón al corte, que no tiene nada que ver el sabor al que se compra envasado, porque los blitzers que había de envasado no me hacían gracia. Lo de la marca Cobirán tenía un muy marco en un salchichón y no me ha gustado. Así que he comprado este, ¿sabes? Más caro, 11 y pico el kilo, pero bueno, he comprado un cuartito. ¿Cómo nos interesaría que le compras la manera de cortar? Sí, totalmente. ¿Y compras la parra? Totalmente, lo he pensado. ¿Veis salchichón? Lo he pensado muchas veces. Mira qué lomito tan bueno, Raúl, porque le voy a alinear estos filetitos y los voy a hacer empanados. Yo le hago un aliñito con ajito picado, perejil y limón. Y me ha dado los extratiernos. A 6,25 el kilo ya fileteado. Está bastante bien. De cerdo he comprado un kilo. Para hacer los empanaditos. Y no hacerle siempre los filetes de pollo empanado. Digo, variarle y hacerle también de cerdo. Que con esto también se pueden hacer flamenquines. Que quedan muy bien. Digo, esto para una cenita. Este también me gusta a mí comprar así, como antaño. En plan, venga, pues a tres días vista. Una cosa así. Y he comprado, que los acababa de hacer la muchacha, unos pinchitos de pollo. Que tenían una pintaza. Dice, esto yo los hago con pechuga, pechuga. Dice, no tiene, mira la diferencia que hay con otros sitios que no quiero nombrar. ¿Vale? Pero mira la diferencia porque es pechuga, pechuga. Los trozos de pechuga sin grasa. Y además el aliño que le ponen muy suavecito. Así que de esto he comprado tres cuartos. Digo, para hacer unos pinchitos con tomatitos cherry. Para una cena, lo que sea. Con un arroz basmati. Compañado de basmati. Nada. Esas cositas. Y el precio. El kilo de filete. Los tres cuartos de esto. Salchichón. Los plátanos. Papel higiénico. El suavizante de pantén que ha sido 3,10. Que es caro. La limonada. El desodorante. Las galletitas. Y el papel higiénico. Pues... 32 euros. Por ahí tengo el ticket. 1,70. Y el papel higiénico. 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 Gracias por ver el video. 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 Y con los deditos, ligeramente, muy ligeramente, le pongo un poquito de harina. No la rebozo mucho, ¿eh? Un pelín nada más. Que eso va a ser que luego la salsa se quede más espesita. Y la bondita en sí, pues, esté así más consistente, ¿vale? Más o menos, a ojo, usando la medida de eso, de una cucharita de postre. Amasamos primero bien. Hacemos nuestra bolita. Polvoreamos ligeramente. Volvemos a amasar bien. Y nada, esto es un poquito entretenido, pero sin duda es muchísimo mejor y más sano que las que he comprado, las que vienen ya hechas. Que yo alguna vez, muy esporádicamente las he comprado, cuando a lo mejor, pues, sabía que no iba a tener tiempo para tenerlas así, para hacerlas en un momento. Pero bueno, siempre intento hacerlas caseras, que además están mucho más ricas, ¿no? Y le podemos dar al aliño, pues, el toque que más nos gusta. Yo siempre le pongo eso, ajito picado, no mucho, porque si no los niños se me quejan. Le suelo poner un dientecito de ajo picadito, nada más, para un kilo de carne. Y perejil, pues, sí, le echo un poquito más, porque con el perejil no se quejan. Y le da un saborcito muy bueno. Hay quienes le ponen una rebanadita de pan de molde mojada en leche. Yo a veces también la he hecho así. Normalmente las hago con un par de cucharadas soperas de pan rallado, que es lo que le echo a la masa, para un kilo de carne, ¿vale? Que es lo que suelo hacer yo siempre. A veces echo kilo y medio y entonces pues le pongo tres cucharitas de pan rallado, en vez de dos. Y un huevo XL, ¿vale? Un huevo grande. Sin batir previamente ni nada. Se lo pongo y ya mezclo todo. Sal y un pelín de pimienta, no mucha. Y lo ideal es que repose la masa al menos una horita en el frigorífico para que coja bien el leñito. Si no tenemos tiempo, pues no pasa nada, porque no repose. Siempre algo lo coge, ¿vale? Pero bueno, yo intento siempre hacerla con tiempo para dejarla de un día para otro, para que coja bien el aliño. Y ahora pues es muy cómodo porque las pongo todas. Además, cuando solo hace un kilo me suelen caber todas en la cubeta. Entonces, de una tanda las hago. Simplemente para que se hagan por fuera un poquito, que queden bien selladitas, con un poquito de spray de aceite por encima. Y ya luego, pues, en la olla hago un sofrito con una cebolla grande o dos medianitas. Un par de dientes de ajo. Cuando está bien sofritito todo, le añado un chorrito de vino blanco. Y le pongo también un poquito de agua. Como un vasito de agua, aproximadamente. Y ya trituro la salsa y pongo las albóndigas ya hechas por fuera, dentro de la salsa, unos 10 minutitos más, para que cojan el saborcito de la salsa. Y la verdad que así, siempre me salen muy ricas. Y aquí en casa, pues bueno, siempre, el 90% de las veces, la acompañamos de una tanda de patatas fritas. O las hago, si tengo congeladas, pues hago a lo mejor en la fridora de aire unas patatas congeladas. Que será lo que haga hoy, porque ya voy justo de tiempo. Son ya las 1 a menos cuarto. Pero bueno. Ya con este paso de hacerla en la kosori, tardo mucho menos que está friendo por tanda y además, pues, obviamente es mucho más sano. Hay gente que no la sofríe previamente y la echa directamente en la salsa. A mí no me hace gracia hacerla así. Prefiero primero darle un toque de, en este caso, de freidora de aire. Que se pongan doraditas por fuera. Pero bueno, eso ya, cuestión de gusto, ¿vale? Y nada. Esto es también muy antiestrés. Estamos aquí amasando, entretenidas. Porque es verdad que es entretenido, pero bueno, tampoco se tarda tanto, ¿eh? Y ahora le coge el rollo y como veis es muy rápido. A mi niño las albóndigas, la verdad, que es un plato que le encanta. Y a veces se les vario la salsita. También tenéis por ahí la receta de cuando se la hago en salsa de tomate. Que le hago el mismo sofrito, pero le pongo pimiento y le pongo una latita de medio kilo de tomate natural triturado. Y entonces pues quedan unas albóndigas en salsa de tomate muy ricas también. Que en ese caso muchas veces sí que cuando las hago así las acompaño con arroz. Porque bueno, pues como lleva la salsita de tomate con el arroz también le va muy bien. Muy bien, muy bien. Incluso si me sobra, pues con unos espaguetis, por ejemplo. Bueno, pues ahora cuando digo que le pongo así un poquito de spray de aceite. O sea, aceite en spray, mejor dicho. Y ya me la llevo en el programa de carne. De la Cusori. La vamos a poner unos 200 grados. Unos 10 minutos, ¿vale? ¡Hala! Ya están perfectas para meterlas en la salsita. ¿Veis? Súper fácil. Por aquí el sofrito. Este ya está listo. Le voy a añadir un poquito de agua, el vino. Y ahora al meterlas albóndigas, o sea, trituró todo y al meterlas albóndigas soltarán el poquito de harina. Lo voy a apartar que se está ya rotando demasiado. Soltarán la harina y ya se queda la salsa espesita. Y ya pues dejamos las albóndigas, pues eso. Unos 10 minutos, 10-12 minutos a fuego medio. Y tenemos ya nuestras albóndigas listas. Vámonos, que nos vamos. Que me acaba de llegar la cajita Disfrutabox de este mes. Y tengo muchas ganas de abrirla con vosotros. Que ya sabéis que me hace mucha ilusión recibir esta cajita sorpresa. Que además ya sabéis que de otras veces que la he recibido. Pues bueno, tengo código de descuento para vosotros que os dejo por aquí. Para que podáis recibir vuestra primera cajita desde solamente 9,99 euros. Y ya luego podáis elegir el tipo de suscripción que os interesa para recibirla en casa. Porque la verdad que merece muchísimo la pena. Nos da la oportunidad de recibir productos y probar cositas que yo muchas veces ni sabía que existían. Y luego me han encantado y las he incluido en mis compras. Entonces pues bueno, porque suelen estar en la mayoría de supermercados. Y vienen tanto cositas de comestible como alguna cosita de cosmético. La verdad que me gusta mucho, mucho. Y me hace mucha ilusión cuando me llega eso de que cajita sorpresa. Sin saber lo que viene pues me hace mucha ilusión. Vamos a abrirla y os voy a ir enseñando qué es lo que viene en esta cajita. Siempre viene el cartel informativo con todos los productos que vamos a encontrar dentro, ¿vale? El tipo de edición. Y bueno, pues mirad. Viene aquí con todos estos papelitos. Que a mí te quedan encantan para jugar. Pero yo siempre se los guardo porque aquí lo utilizamos todos. Y bueno, por aquí como veis viene todo así en paquetito cerrado. Normalmente por categoría de alimento, ¿vale? Vamos a empezar, que estoy viendo una cosa que a los niños les va a super encantar. Nico, Luca, Luca, Luca. Si vas a jugar con eso, tenemos que jugar en el patio. ¿Vale? En el patio de fuera, en el salón no. ¿Vale, cariño? Corre. ¿Qué te va a afuera? ¿Parece pelo? Porque es que si no, si parecen pelos. Pero son un papelito. Pero en el patio. En el salón no. Corre. Llévatelo al patio, ¿vale? ¿Vale? Eso lo va a poner en el pelo, a modo de peluca. Tengo por ahí. Parece como el león de la camiseta, Luca. Bueno, aquí lo aprovechamos todo, como veis. Y bueno, os voy a ir sacando. Mira, en esta ocasión vienen estas galletitas de Milka. Sensation Cookies de Oreo Cream. Que esto tiene que estar súper, súper rico. Vale. Luego, ten cuidadito, corazón, que voy a enseñar las cosas que vienen en la cajita. A ver, voy a separar esto un poquito. ¡Ay! Sí. Espérate, que primero vamos a ver lo que hay. ¿Quieres una? Vamos a darle una lucha. Tengo aquí nuestro catador profesional. Venga, vamos a abrirla y la... ¡Qué buena! Pasan las manchas a las siete y media. Mirad. ¡Qué pintaza rellenita de crema! Venga, una y ya está, eh. Venga. Una y ya está, sí. Una y ya está, no me dice. Bueno. La galletita Milka. Luego por aquí viene... Una botella de coipe postres. Aceite especial, dice alternativa de uso a la mantequilla. Con un 30% menos de grasas saturadas. Ah, pues mira que bien. 100% materia grasa, no apto para freír. Aceite refinado de navina, con aroma natural de vainilla. O sea, esto es ideal para bizcochos, magdalenas, muffin, tartas, bollitos y muchos más postres. Oye, pues qué bien para cuando le hago los bizcochitos caseros a los peques y demás. Pues estupendo. Mira, voy a ponerle más cosas por aquí. Más cositas. Vamos a abrir esta bolsita. Ay, mirad. ¡Guau! Hoy viene muchas cositas de cosmética. Encantado. Por aquí tenemos una cremita corporal de yogur para el cuerpo hidratante. De la marca Life7 Cosmetic Vegano. Y viene crema corporal hidratante de yogur de pepino y de moringa. Bueno, esto es de moringa y azahar. Pues mira que bien. Dos sobresitos que para llevarlo en el bolso, pues ideal. Me mola. Para si salimos de chavada. Ay, mirad. Toallitas íntimas. De la marca Shilly. Con un pH neutro especial para la zona más delicada. Que esto pues igual para llevarlo en el bolsito, pues me parece ideal también para cuando estamos con la menstruación, por ejemplo. Y demás. Pues también muy bien. Viene... ¡Ay, qué bonita! Una laca de uñas en este color rosa. Tan ideal para la primavera-verano. Marca Ego Fabulux. La probaré también y os la enseñaré. Y por último viene... Barra de labios con factor de protección solar 30. Que esto me viene ideal porque soy muy propensa cuando me da el sol a los labios, me sale en calentura. Y es un bálsamo labial. Dice colores luminosos y ricos con fórmula ultra ligera y factores hidratantes. Oye, pues qué bien. Vamos a verlo. Mirad. Ahí está así. Qué barrita tan ideal. Vamos a probarlo. Oye, pues qué mono el color, ¿no? Es que es verdad que la luz esta blanca de mi cocina no favorece mucho, como siempre os digo. Pero me gusta. Un tono muy, muy bonito. Y además muy cremosita. Qué mono, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho. Oye, este tono. Nunca había probado yo este tono. Casi moradito. ¿Me ha gustado? Así que nada. También me viene genial. Estas cositas me gustan mucho. Es tan pesante. Aquí vienen estas cositas. Ay, mira. De la marca Goya Chips de Plátano. Unos chips de platanitos. Esto, que esto, que lo voy a llevar yo a cuando los entrenamientos de fútbol y demás. Pues mira que bien. A un pico de bien. Luego vienen dos latas. Oh, esto me encanta. Esto lo probo, está buenísimo. Ladrón de manzanas. Sidra con manzana original. Dice manzanas atrevidas, tan dulces como ácidas. Ideal también para tomárselo así fresquito. Y esto, que es salsa verde. Ah, esto es como la salsita parecida a chimichurri o algo así. ¿No? Tomate verde, chile, cebolla, sal yodada, cilantro. Ah, vale, vale, vale. Sí, yo creo que tiene que ser un poquito picante. ¿Vale? De la marca Herdez. Pues la probaremos también. Hay cositas que me gusta probar porque son otras nuevas. Y por último, este párritito. Vamos a abrirlo. A ver qué viene por aquí. Flan clásico mandarín. Para hacerlo. Para que salgan 20 flanes. Ah, pues mira qué bien. Es un preparado para flan. Pues lo haremos también. ¡Uy, qué bueno esto! Milkshake de Oreo con toppings. Bueno. Esto... Tiene que estar buenísimo. La verdad que nunca lo he probado. Lo he visto. En algunos super, pero nunca lo he probado. Y... Salsa basílico con albahaca natural. ¡Qué rica, por favor! De la marca Helios. Elaborado con 4,5 tomates. Anda, fijaos qué pintaza tiene ahí con la albahaca y todo. Qué cosa más buena. Pues esto es todo. Un precio total de 50,56. ¿Vale? Por ejemplo, nada más que el stick labial saldría en 16,15. Miren el precio. La laca de uñas. 13,65. Efecto gel. Que solamente seca en 2 minutos. Y bueno, pues ya veis lo que os ahorráis. Porque de normal tenemos cajitas por 19,99. Quitando que la primera, como os he dicho con mi código, si queréis probarla, os la envío por solo 9,99. Así que bueno, pues bastante, bastante bien. Nada, cositas que seguro vamos a consumir. Práctica para el día a día. Y como os digo, aprovechad mi código. Os lo dejo en la cajita de descripción del vídeo. Que os manden la primera cajita. Probáis que os gusta. Pues os suscribís sin compromiso. Que podéis daros de baja cuando queráis. Y os voy a asegurar que todo lo que me llega siempre me ha gustado. O sea, no ha habido hasta ahora nada que yo diga, oye, esto no. Todos son productos que yo siempre he dicho, oye, qué buen producto, qué buena calidad. Qué cositas más prácticas. Así que estupendo. Bueno, seguimos con comprita. Que como os estoy contando, últimamente estamos haciendo así comprita de chorrito. Que, que, como estamos taliados últimamente por casa. Ahora te doy un trocito, ¿vale? Un momentito. Había que reponer pan para el congelado. Entonces acercad un momentito, Raúl, a Mercadona. Es que esto es para que os fijéis en el momento que estamos. Que os decía yo en el otro vídeo. Que es que están los niños de verdad. Que yo no sé si ya es el cansancio. Si los vuestros estarán igual. Pero es rabietas por todo. Ay, chiquillo. Un momentito. Lucas, mírame. Vamos a esperar un momentito y ahora te lo doy. Entonces, pues bueno. Ha ido Raúl en un momento a... Ha ido a comprar una merienda a mi niño que me lo llevaba a... A... Que hemos tenido que llevar otra vez a Nico eso. La gotita y el pobre no se le cura. No se le quitaba con las gotitas. Y a la vuelta por decir, no, voy a comprar una merienda. Pero mira la merienda en que se convierte. Claro, siempre uno que coge más cosillas. Que le han mandado al final antibiótico oral. Yo, es que la intuición de madre nunca falla. Yo cuando me la gotita digo... A mí la gotita no me hace gracia, la gotita antibiótica. Porque al final siempre, o la mayoría de casos, le tienen que acabar mandando el oral. Así que bueno, pues nada. Las mando antihiletico oral y a ver si ya con eso ya se ponen bien. Y bueno, pues vamos a ver lo que ha comprado Raúl. Yo no tengo ni idea. Bueno, quitando cereales, compragalletas, que faltaban ahí. Vamos a empezar por aquí. Pan, que era lo que hacía falta. Los panecitos estos que les gustan mucho a los niños, que están muy blanditos. Los metemos en el congelado grande y vamos sacando lo que vamos necesitando. Tres bolsas de estos. Estos valen un euro con diez. Que me lo tengo ya sabido. Y traen once panecillos. Luego por aquí, como veis, ha comprado un bote de alframuces. Es que esta combinación a mí me encanta. Sí, es un picoteo muy sano. Unos pepinillos. Ahora lo estoy escuchando que me está pidiendo que me va al padre, papá, perdona, papá, perdona. Pero es que ya, desde tres añitos y medio, y es que ya hay que enseñarle que esto es límite. Es así, porque si no es que se acostumbran a que todo es ya en el momento que lo quieran y no puede ser. Bueno, paciencia y ya, no queda otra. Un paquete de galletas María Dorada. Por aquí ha comprado un paquetito de estos de... Que esto como ha ido con Nico, está parado a la vuelta de ir con Nico al médico. Pues lo habrá visto Nico seguro, porque Nico esto es que le encanta. Los paquetitos estos de piquitos con queso. Esto para el cole, pues, la verdad que está muy bien. Ha cogido dos ya, ha cogido uno Luca, ¿no? Ahora se ha cogido uno Nico y otro Luca. No, ah, sí, ¿no? Es así, cada uno. Por aquí uno de lonchas de quesito de este de entrepinares semicurado. Dos con treinta y cuatro. Este está muy bueno para los bocatas y demás. Pechuguita de pavo, dos lister. Uno de salchichón de pavo, que nos está gustando mucho más que el normal. A los niños les gusta más porque no les gusta encontrarse los trocitos blancos de grasa y les gusta más este. Y por aquí ha cogido yogures de proteína, de chocolate, otros de mango, que estos a él le encantan. Yo este no lo he probado. A mí el mango no me hace mucha gracia, el chocolate está buenísimo. Esto fue una de las recomendaciones vuestras de una suscriptora hace ya tiempo. Y la verdad es que de vez en cuando los compramos porque están riquísimos. A los niños les ha cogido estos yogomix, unos de bolita y otros de la casita. Una para cada uno porque tampoco me gusta que se acostumbren a comer mucho esto. No, para esta noche después de... Claro, sí, para... De la murguecita, que no me tiene colada, murguecita. Ahí está, y la atención. Bueno, el médico ha tenido... Me entra esa sangre que me entra al papá y a la mamá cuando ve que no hay tacto. Sí. Pues eso me ha pasado a mí en total. No me digas. Sí, sí. El chaval, verás tú, lo que pasa es que estaba tumbando en la camilla de Nicolás y él mirándome a mí, hablándome a mí, y vengo a tocarle por aquí, que lo tiene tan inflamado. Uff, y está que no se le puede pasar. Todo esto lo tiene así separado y lo tiene como rojo, como un chavo. Y el hombre venga a meterle el dedo, venga a meterle el dedo, y el Nicolás echándonos de lagrimones. Ay, mi niño. Mirándome. Mirándome el hombre y el Nicolás tumba la camilla, mirándome a mí como dice. Ay, mi niño. Y me ha entrado ahora a decirle, mire usted, ¿por qué no puedo ver deditos y se mete usted en la orejita? ¿Sabes? Lo que pasa es que nada más aguantaba un poquito. Eso sí, ha sido un poco bruto. Ha sido bruto, brutísimo. Vamos. Ay, mi niño. Si al pobre le dolía hasta que lo peinaran. No, si es que no se le puede tocar la oreja. Lleva dos días con el tratamiento de las gotas. Y allí me parecía que estaba un poquito mejor. Pero por la noche otra vez rabiando. Así que ya hoy he intentado pedir cita con su pediatra. No tenía. Digo, porrago, acércalo tú, que estaba yo en el fútbol con los otros. Que estoy en la logística. Digo, acércalo tú en un momentito, que lo bien. Digo, porque lo he oído muy delicado. Digo, no me quedo tranquila. Aunque esté con su tratamiento. Digo, pero... Digo, a este niño le va a hacer falta el antibiótico oral. Pero tienes que comerte el pichito, Lucas. Y por eso lo ha llevado, y menos mal, lo han mandado el oral. Porque además, por lo visto, ya el otro guito también lo tiene afectado. O sea, es que al final muchas veces la ingrición de madre. Bueno, por aquí ha comprado... Oh, qué bueno esto. Griego con azúcar de caña. Esto está muy bueno. Y griego de fresa. Esto está muy rico. Es que nosotros le compramos estos yogures a un niño. ¿Vale? Que son los normales. Aquí está, mira. Le compramos esto. Que son los normales, que son los de sabores. ¿Te olvidas de Dios? Sí. Pues es que duran aquí una temporadita, ¿eh? Cuando ven que no hay nada de sus papás y de su mamá que se puedan comer, entonces se comen esto. No lees que están aquí. Se comen ante los griegos. Alguna vez se compramos los griegos de esto de Trechatella, que también está muy bueno. Sí, sí. Compramos los... ¿Cómo se llaman? Los de Bifidus también. Los Bifidus. Eso es lo que le gustan más. Es verdad, es verdad. Dios amor, no sé. Le gustan más los griegos. Están más cremositos. Es con decirles, esto no se cogen, que es para papá y papá y mamá, y lo he hecho con esa intención, ¿lo van a comer ellos? Sí, sí, le gustan a ellos. Le gustan a ellos. Además, dicen que la grasita que traen los griegos para los niños es muy bueno. No sé dónde lo leí, pero recomendaban griegos. Así que bueno, pues mira, mejor. Y unas hamburguesitas para esta noche, de vacuna y cerebro. Por aquí un paquete de cereales de este chocolate. Y por aquí un paquete de café en grano natural. Y nada más. No sé cuánto ha sido el total. 60... 60 con no sé qué. 60 con algo. No me parece, he traído muchas cositas, tú sabes, cositas... Sí, cositas que... Me gusta mucho el pan. Estos son 8 euros. Claro, el café es más caro. El pavo también es caro. Están a 4 euros, 4 yugle algo, ¿no? Estos son 3,75. O qué de vacuna. Bueno, la de pollo, 4,25. Sí, pero vamos, que es una pasada, ¿eh? En verdad te pones a pensarlo. Es que 60.000 pesetas. Yo me remonto a... 10.000 pesetas, ¿no? 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. Yo me acuerdo que mi madre bajaba con 5.000 pesetas metía en el monedero y se subía para arriba con 2.000 y pico, o 3.000. Que yo de vez en cuando hacía más de 1.000. Le coitaba menos 20 duros o 200 pesetas. Pero... Sí, sí. Bueno, 60 euros. Esto es de verdad que deprimo un poco, madre mía. Bueno, pues ya está. Vamos a guardar esto. Yo hoy para cenar pensaba hacerles, porque dejé aliñaditos los filetitos, que los tengo por aquí, los filetes aliñaditos, pero bueno. Pues los dejaré para mañana para comer empanaditos y así cogen más el aliño. Y como van a ser empanados, pues me parece que vengo quizá para un almuerzo, que llena más. ¿Vale? Así que nada. Hora de bañar niños, cenita y demás. Son las 8 y 5. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos !